En esta lección de ajedrez te traemos que mate notable, una partida con un remate maravilloso y un toque táctico de mil maravillas que te va a encantar, disfruta Hola amigos ajedrecistas, espero que estén bien, aquí estamos con un nuevo video de Chester y en esta lección de ajedrez te traemos que mate notable, una partida con un remate maravilloso que seguro te va a encantar y te va a deleitar por la mañarra táctica de las negras en esta partida juega de Moscú en 1927 con blancas Ilya Rabinovich y con negras Grigori Leventich en esta partida que comenzó con E4 y el negro elige a su favorita alequine caballo F6 aquí siempre blanco se pregunta ¿será bueno mover el peón o no será bueno mover el peón? si le juegan caballo F6 no espere a jugar caballo F3 eventualmente a menos que quiera entrar a jugar el gambito Lemberger, imagínense de la apertura Zuckertort, caballo por peón D4 sería un chascarro ¿no? movía 3 y el blanco ya está inferior pero el tema entonces después de caballo F6 parece ser a menos que usted quiera jugar un caballo C3 y si le jugaran E5 usted está entrando en el juego de bien a la variante de Fulmer ¡pum! puede ser pero para evitarse temas con caballo F6 parece ser que E5 gana harta popularidad y de hecho es la movía más jugada en Liches con 84% es la movía que más recomienda el módulo la otra movía es caballo C3 seguido de D3 y eventualmente un alfil D3 pero obviamente tiene el problema de que molesta el peón de D2 por eso el blanco juega a E5 y el tema es ahora ¿para dónde se va el caballo? de hecho el caballo podría jugar a G8 ¿no? hay grandes maestros que juegan así para traer a su rival ¿no? pero el caballo debe ir a D5 y ahora donde el tema de la movía blanca importa para ver qué variante entra estamos en todo caso en la variante normal de la defensa del Kine que usted lo puede seguir en B02 para ver todas sus variantes y recovecos y aquí el blanco puede tener varias opciones D4, la principal, C4, toreando al caballo, caballo F3 caballo C3 incluso para ofrecer cambio de caballitos el módulo recomienda D4 como la más fuerte con la idea de si D6, C4 y si caballo B6 aquí el blanco puede optar por tomar en D6 o por jugar F4 entrando en la variante de los 4 peones que una variante bien aguda, bien incisiva porque si el blanco se equivoca esos peones caen como palomillas pero bueno, en la partida después de caballo D5 el maestro Rabinovich juega caballo F3 defiende el peón D5 otra hora interesante después de caballo D5 es jugar C4 que nos lleva al ataque a los 2 peones de la defensa de Kine caballo D6, D4 y se puede transponer obviamente si juega D6 a la misma variante del ataque a los 4 peones pero en la partida después de caballo D5 Rabinovich juega caballo F3 se desarrolla, defiende el peón D5 y aquí el negro tiene varias opciones puede jugar D6 poniendo presión en D5 puede jugar un C5 puede jugar un C6 incluso el módulo recomienda C5 como lo más fuerte seguido de D6 en la partida el maestro Levenovich juega D6 después de caballo F3 C5 es interesante abre el juego a la dama el caballo puede salir tranquilamente porque ya el peón está delante del caballito podemos empezar a poner presión sobre 5 eventualmente caballo C3 E6 caballo E4 F5 caballo C3 que línea caballo B4 caballo B5 mirando el tremendo Gito ahí en D6 A6 caballo D6 pum Jacqueline y después de alfil por caballo peón por alfil enroque corto y el blanco una leve ventaja apertura pero en la partida después de caballo F3 Levenovich juega D6 y aquí Rabinovich enrea juega alfile 2 que es un poquito dudosa fíjense que una movida natural probablemente muchos de nosotros jugaríamos alfile 2 pensando en que después alfile 2 enroque corto tranquilo pero le da oportunidad al negro la línea después de D6 C4 la movida pegándola al caballo D5 sacándolo de foco y si caballo B6 peón por peón E por D6 D4 y el blanco una pequeña ventaja apertura después de alfil E7 alfil E2 enroque enroque y el blanco tranquilo y peón de central le da ventaja blanca pero Rabinovich después de D6 juega la aparentemente buena simple y sólida alfil E2 pero un poquito dudosa de hecho aquí Levenovich no juega lo más fuerte pero juega a incitar el error de Rabinovich le juega caballo F4 que es interesante fíjense que caballo F4 no es lo más fuerte pero está pegándole al peón de G2 y esta mañobra asusta un poquito a Rabinovich que juega más defensivamente de hecho después de alfil E2 el módulo recomienda peón por peón como mejor más fuerte y si caballo por peón ahora caballo F4 la misma idea pegando en E2 pegando en G2 y si alfil B5 C6 alfil C4 dama D4 cuidadín Liren cuidadín Liren y si alfil por peón que parece que el blanco tiene ventaja rey D8 caballo F3 caballo por peón rey F1 dama F6 rey por caballo dama por elfil y es el negro que tiene pequeña ventaja interesante pero después de alfil E2 y ahora le aprovecha Levenovich y juega caballo F4 tocando el peón de G2 y pegándole alfil de E2 y aquí Rabinovich asusta juega alfil F1 la amenaza era comerle el peón y Rabinovich juega a defender después de caballo F4 en robo de corto podría ser una opción pero que no es tan buena porque le da opción al negro peón por peón alfil B5 alfil D7 A4 caballo G6 D4 peón por peón dama por peón A6 y después delfil D3 caballo C6 desarrollo tocando la dama de D4 y el negro con una leve ventaja el tema que después de caballo F4 en verdad el hecho de que el negro se coma el peón es una cosa concreta y uno corre a defender el peón pero a veces que pensaba un poquito aquí el blanco lo más bien puede jugar D4 que es la mejor movida ¿cuál es la idea? aquí el negro debe jugar D por E5 y ahora alfil por caballo peón por alfil y el blanco está tranquilo el negro tiene peón avanzado peón de doblado tiene peón de ventaja pero un peón que podría caer más adelante así que es el tema después de caballo F4 D4 ¿y cuál es el tema ahora? es cierto que al alfil le pega el caballo el caballo se come el peón pum Jacqueline para que usted entienda lo que son las movidas Rey F1 alfil H3 y todos dicen bueno el negro se comió un peón fácil le quitó el enroca al blanco parece que está mejor el negro curiosamente el blanco está mejor un poquito mejor porque ahora Rey G1 fíjese que el caballo no tiene salida no puede salir ni por acá ni por acá o sea estoy amenazando alfil F1 peón por peón caballo G5 pegándole alfil de H3 dama D7 y después de caballo por alfil dama por caballo y el tema que viene alfil F1 pum caballo clavado y el blanco con mejor juego pues compadre si caballo C6 alfil por caballo toco la dama que tiene que salir a F5 y después de alfil por caballo peón por alfil peón por peón el blanco liquida la casa obviamente que si dama por peón dama F3 y el blanco con mejor juego pues el negro tiene peones doblados más estupe de peones y lo que es más importante el blanco tiene pieza de ventaja pieza de ventaja por dos peones pero fíjense los dientes de la negra que me dice así que después de caballo F4 creo que todos jugaríamos a defender el peón pero ya sabe que a veces la amenaza es más fuerte de ejecución y a veces uno se pone a ver fantasma solito y eso hizo Rabinovic que jugó alfil F1 ya perdió un tiempo y eso lo aprovecha a Levenfich le juega peón por peón tranquilo y ahora Rabinovic va por el peón caballo por peón mala movida señores está más desesperado que monja sin reglas después de D por E5 había que intentar D4 y si caballo C6 bueno ahora me como el peón D5 dama por peón dama por dama caballo por dama y después del fil por caballo caballo por peón rey de 2 me como la torre caballo C3 este caballo va a caer y que va a pasar señores van a haber dos piezas por torre o si usted lo que vea al revés torre dos peones por dos piezas partida muy interesante el negro con leve de ventaja pero después de D por E5 el blanco se apura juega caballo por peón y esto le empieza a dar opciones a Levenvich que la aprovecha bien dama de 5 buena movida le pega el caballo amenaza C4 y la posición del blanco empieza a quedar complicada fíjense el caballo la única pieza desarrollada obviamente había jugado al fil pero lo resolvió para defender el peón de G2 wow 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 de hecho es buena movida después de caballo por peón algunos podrían intentar dama de 4 pero dama de 4 le pega el caballo el tema que permite caballo C4 y si caballo por peón pum jaque bueno al fil por caballo dama por caballo y el negro una pequeña ventaja apertura pero después de caballo por peón Levenvich encuentra el camino le juega dama de 5 mira también al punto G2 y el caballo se asusta caballo F3 mala movida pues compadre Rabinovich se está poniendo la soja del cuello solo después de dama de 5 había que jugar D4 y encomendarse los santos porque la posición del blanco empieza a oler a gladiolo y aquí pueden ir fácilmente caballo por peón empiezo a destrozar el flanco rey de las blancas y si alfil por caballo dama por alfil dama F3 dama por dama caballo por dama alfil G4 y si caballo de 5 alfil H5 caballo C3 saquemos al pingo con F6 caballo de 5 quiere ir a C7 caballo A6 y el negro está picho canudo acá compadre más contento que caballo chico como más con pecho grande pero el tema que después de dama de 5 de Levenvich Rabinovich jugó caballo F3 mal echó para atrás la partida arrugando Rabinovich arrugator y ahora va Levenvich a poner las cosas en su lugar señores y a decir quien manda quien es papi le manda dama de 4 jaque toma cachito de goma uy 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 esto es masacre fíjense la negra el alfil está pero listo para salir a huasquear a la blanca imagínense la posición de la blanca que aquí Rabinovich desesperado juega alfil E2 que es más mala que pegar a la abuela es pegarle un chachazo a la abuela después de dama de 4 imagínense había que jugar dama de 2 para defenderse para terminar siendo humillado caballo por dama alfil por caballo dama por peón amenazo al alfil enro de corto C6 y el negro pero dama de ventaja limpiecita compadre fíjense que es dama y peón por caballo nada más la inversión pero en la partida después de dama de 4 el blanco juega alfil E2 se encomienda a los santitos cierra el ojito y dice no puede ser verdad no puede ser verdad y leven fish lo empieza a hacer pebre caballo G2 jaque unicornio rey F1 alfil H3 el rey blanco está puesto para la foto compadre y para peor ahora el blanco juega D3 si alfil E2 era horrible esta es más mala recontra horrible horrible al cuadrado imagínense después del alfil H3 una posición desesperada para el blanco desesperada tiene menos esperanza que el titanic imagínense había que jugar caballo G1 imagínense las piezas juegan patá caballo E3 uy 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 ay papi que duro eres jaque doble trango de la muerte se cae a la dama uy papito 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 no apto para menor esto ve como la dama increíble y se está comiendo la torre increíble esto es masacre caballo F3 para no le coman la torre que tremenda paliza de Leven Fitch y Rabino me dice por favor no por favor no me peguen más Leven Fitch está disfrutando esta partida yo creo que cualquiera no estaría disfrutando esta partida con negra obviamente alfil H2 imagínense estos masacres no apto para menor dejemos hasta ahí nomás el tema que después de alfil H3 el blanco en esta posición ya más perdido que la mamá el chavo juega D3 que horrible y ahora Leven Fitch encuentra una mayor exquisita que hace una partida que uno termina diciendo que mate no le juega caballo H4 jaque con el alfil toma cachito de goma si el rey se viene a G1 dama G4 pum mate uy papito 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 después de caballo H4 hay que mover el rey uno pensaría oye pero se puede le está comiendo la dama ubícate está ahí con jaque el rey se vino a E1 y le jugaron caballo por caballo mate porque el alfil de 2 está más clavado que mariposa de museo que mate notable de Leven Fitch impresionante excepcional mate notable mate tiene todos los castigos que quiera porque un mate maravilloso se pasó increíble que ataque como lo castigó Leven Fitch y al final Rabinovich no jugó a nada jugó a puro a ser ridículo y Leven Fitch lo castigó merecidamente gran partida Leven Fitch ¿le gustó? si le gustó deje su comentario deje su like le dice el video compártelo con su amigo jerezista enséñalo a su alumno un pupino en su clase academia suscríbase al canal de youtube invita a sus amigos a suscribirse en youtube para que seamos 100.500.000 1.000.000 de suscriptores y si puede apoyarnos en paypal fantástico porque así podemos estar más tiempo ahí con el ajedrez para que usted aprenda más que sea mejor y mejor en su juego y nos estamos viendo en otra lección de ajedrez que esté bien chau 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 Gracias por ver el video